¿Cuál es el objetivo de la comisión vecinal? ¿Cuánto piensa que va a tardar en tiempo para que se termine el trabajo aquí en la tojera? Está calculado que con esta intensidad de trabajo va a tardar más o menos dos años y medio más para llenarse esto. Esto fue una consulta hecha a un ingeniero. Le dijimos que el promedio de camión que entra acá es de 50 y que, bueno, dijo que a través de ese número se puede tardar dos años y medio más en llenarla. ¿Costó mucho trabajo hacer esto? Sí, mucho, porque la verdad que las ratas andaban en la calle todo el día, día y noche, las ratas. Y cucarachas que nunca tuvimos ahora tenemos en las casas. Pero, ¿qué le va a hacer? Señora, ¿contenta? Sí, yo lo mismo que mi hermana, la verdad que sí. Ahora las ratas paseaban como si fueran doñecas y se entraban adentro de las casas. A mí se me había metido una una noche. No dormí en toda la noche porque no la podía sacar esa rata. Sí, no, ahora no, ahora está lindo acá, sí. Ahora por lo menos se tiene tranquilidad por los chicos y todo. Se veían chicos ahogados y todo acá. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Estoy muy contenta. Trabajando. Hasta, si me dejan, hasta taparla. Hasta taparla. De ahí, de acá no me saca nadie. De ahí, de acá no me saca nadie.